Muy bienvenidos al canal y hoy estamos jugando este juego llamado Tycoon de Elemental osea elementos entonces hoy vamos a jugar pues es el juego de Elemental y pues como podemos ver aquí de Elemental por Tycoon a ver puedo hacerla escribe a tierra, luz, diablo, naturaleza y espacio y vamos a elegirlos uuuu son super gorros a ver dice eh recoger tomate, si yo quiero recoger pero con dinero nuevo Señora de la Macra Reynita que aquí hay un Señora de la que es Xavi es el Xavi de la colina yo? porque yo? su nacimiento ok no entiendo mucho la verdad ok voy a comprar un drop-up a ver vamos a ver ya tengo ciento no se que cuanto a ver voy a comprarme otro más de dinero y ahora y ahora si ya me alcanza para esto ok tengo cien que inocente ya me voy a comprar esto 550 vamos a ver bomba vamos a descansar ok sale de luz uuuu sale de luz uuuu opa opa le puedo hacer daño a ver vamos a hacerle daño a la reina no no me voy a quedar así bomba muere 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 si yo se que te voy a matar ok mejor vamos a a comprar otra arma que esta a saber bola de luz ah ya la mataron pi 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 toma bola de luz toma bola toma bola de luz toma bola de luz toma bola de luz toma 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 no 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 me voy a quedar así muere muere uuuu veneno toma toma sable de luz fuégete 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 muere uy el otro no te estoy diciendo a ti quiero ver cuales uuuu rey de la colina no yo quiero ser el rey de la colina no, mission hey oye uy hoy iphone iphone ma huégete fuégete No, 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 muere Toma, ok, ya Ay, yo quiero ser el reino de la colina No, me mató No Ok, yo ya tengo mucho dinero Así que vamos a comprar este Uy, paredes, vamos a ver Me compro esto, me compro esto Puerta, me lo compro Agarro este dinero X 6 6, 6, 6 mil 500, vale Un poco de cariño Me voy a comprar este primero Porque me quiero, porque yo quiero Tener esa Apel Uy, no puedo comprar Uy Tienda, a ver, que hay en la tienda Vi, compro diner Thank you Eh, diner, diner infinito No, quiero ir a la tienda Está muy pro Pero bueno A ver, caminos Pues sí creo que ya hemos alcanzado No, todavía Guacamoles Ok, ¿sabes qué? Voy a ir a A visitar a mi Uy, caja Aquí hay otra caja Ahora voy a visitar A mi amigo De Bueno, no sé cuál es esto Opa, opa Tranquilo, tranquilo Que yo no te estoy haciendo nada Mira que me está atacando Eh, tranquilo Yo no te estoy haciendo nada Ahora vamos a grabarle Algo como este de acá Si me puedo subir Aquí está, aquí está Toma, toma Toma, toma 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 Listo, murió, murió Ahora equipar Vamos a equipar Vamos a equipar Por si va, muere, muere 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 Toma, toma ¿Qué? Hace dos de daño mi cosa Pena Ah, no, hace dos Uno 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 Vámonos, vámonos Vámonos de aquí No, no, no Vámonos, vámonos de aquí 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 Vamos a mi guarida Vamos a mi guarida Vamos a mi guarida A mi guarida Espera, ¿esta es mi luz? Ah, sí ¿Qué dije? Este es mi luz Va Este es mi Mi tienda Ok, perfecto Ok, vamos a ver Sable, vamos a ver Mosca de luz Oh, bola de fuego de luz No se vale Ella tiene mejores habilidades Que yo Vamos a comprarnos este Y vamos a comprarnos Este Orbe de luz, a ver Ah, ahora si Ok, nos falta Tiene oreña Así que vamos a matar Alguien más Toma, vamos a ver Mosca de fuego O si, lo vamos a atacar Ocha Pumba, golpe de fuego Y golpe de luz Ya voy a ver Voy a ver por hacerme Oh, todavía tengo lo de Eso significa que Le puedo hacer un combo A ver, le puedo hacer el combo De Mosca de luz Orbe de luz Le puedo hacer fuego Le puedo hacer este Y le puedo hacer Bola de fuego otra vez Le puedo hacer Orbe de luz Bola de fuego Ok, creo que Si quieres escapar de mí Toma Toma esto Toma esto Toma otro Esto Ey, ey ¿Dónde fue? Ey, ey, ey No te escape de mí, bro No te escape de mí Toma 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 Ok, espero Ok, 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 ok Vamos a ver Vamos a ver Ok, ok, ok Espérame un momento Listo, listo, listo Perfecto, perfecto Ahora sí Vamos a poner esto aquí Y ya me alcanza para esto Vamos a ver Comprar Comprar escaleras Opa, espera que no puedo subir Epa Vete de aquí Vete de aquí Vete aquí Orbe de luz Espera que no quiero No, no Muere 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 Ahora vamos a agarrar más dinero Jopity Dios, ¿por qué no puedo? Está, está, está Está perfecto A ver Pista grande Paredes Almadilla de curación Cuerpo elemental Uh, a ver Ah, no me alcanza Mascota elemental Gran almadilla de miel Ya Yo quiero más dinero todavía Vamos a comprar esto Está un poco cariñoso Ese Ese dinero Uh, creo que ya me alcanza, ¿no? Vamos a ver Luego acomodes Quita, quita Que no puedo subir ¡Ah, Dios! No puedo subir, Dios Su Eso Que lo voy a dejar Fuapity Ok, ok Para mientras Que se hace eso Vamos a matar Fuaya Fuaya Epo, epa Ahí va, ahí, ahí Muere 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 Vámonos, vámonos Vámonos Toma Te tiro Orbel de todos Te tiro Mosca de fuego Ahí ya está Este cosito Que me está haciendo daño Muerte, muerte, muerte Muerte Vamos a matar Un pecerro Apáyanse, váyanse No, los quiero Vamos a ver ¿Cuánto me cuesta? Treinta y cinco mil Espérame un momento, amigos Bueno, amigos Lo vamos a dejar En una segunda parte Pues Porque Ya Ha pasado un poco Bastante tiempo Entonces, pues Ya Ha pasado bastante tiempo Entonces, pues Vamos a Espero que Quiero ver Super Sonic Super Sonic ¿O cómo? A ver Super No, espera No me mates Quiero verte Ven un pase de amor Por favor Ven un pase de amor Super Sonic Super Sonic Ok, bueno Bueno, hasta acá Lo vamos a dejar Y espero que les haya gustado Este video Si les gustó Danle a like Y si no les gustó También De la like Y pues Nada, así Les bye bye Y Haré una segunda parte De la like De la like De la like Y